¿Por qué? Le ponen no vuelvas, hacete ORT, no vuelvas nunca más, vende patria, mercenario, bueno... Y esto es una fracción, esto es algo de lo que pude rescatar, pero es muy fuerte. Sí, de lo que se puede leer en realidad, porque han puesto los comentarios y la atención que se armó con este jugador es muchísimo, sos todo lo que una persona de bien no tiene que ser, la patria no se vende, no vuelvas a pisar este sagrado país. Y esos son los comentarios más livianos, periodistas tomando partidos muy futbolizados, ¿me entendés? Eso es lo que yo no comparto, sí ponerle lo del gol, la manera en que lo gritas, pero estás en un juego olímpico. A mí me llama la atención lo mismo que te pregunté antes, porque creo que está el que vos sigues en fútbol, vamos a hablar de fútbol, yo por ahí entiendo un poco más de fútbol que de hockey, ¿no? Digo, pero vos en fútbol, un jugador que ya tomó la decisión de ser parte de un seleccionado nacional, no puede cambiarse a otra nación. Lamentablemente no hay nada que te lo impida. Por eso te preguntaba, ¿qué onda en esta situación? Que ya ganó el oro olímpico. Ya ganó, ya es un oro olímpico, de golpe cruzarse a Alemania, que me da igual el país que sea, como si hubiese sido Kanchatka, no sé. El tema es salir a representar a otra nación, no sé si es correcto, éticamente correcto. Bueno, ahí está. Bueno, es un debate que... Estás jugando, está en un equipo, hacen un gol que no lo va a festejar. Claro, un gol que te está dando una clasificación. Que te está dando una clasificación. A ver, por eso creo que tiene muchos bemoles esto. Sí, es como muy vidrioso y se abren distintas pestañas. Por ejemplo, los periodistas que están tomando partidos, diciéndole que no vuelva más al país, y el chabón tiene familia acá, y es como, bueno... Y lo que fue la Ceres, el postre que cita una frase de Maradona, al final que no la podemos decir, pero la famosa frase, que la sigan, bueno. Sí. Y es como que es raro. Raro también la postura que tomó Gonzalo Paila. Bueno, cambiando de... Siguiendo la misma disciplina, pero en el femenino, victoria de las Leonas, ¿eh? Frente a Alemania, casualmente, que igualaron uno a uno en el tiempo regular, y por penales pasaron dos a cero, ganaron las Leonas, y ahora van a enfrentar a Países Bajos, que eran Bretaña.